Te juro que viví sin ti no puedo Mis noches son falsas sombras de amargura Mi lecho está sin ti vacío y frío Y siendo sin tu amor lento me muero Mi delirio es tenerte entre mis brazos Y de nuevo besar tus rojos labios Hoy te pido llorando que regreses vida mía Que alegres la pesadilla de esta triste soledad Soy yo tener tu cuerpo embolando entre mis brazos Sollozando febilmente el clima de nuestro amor Vuelve ya amorcito mío Que mi corazón te espera Regresa mi cariñito Para que calmes mis penas Al control de los Denon J. Frank A los liberales puro sabor Te juro que viviré sin ti no puedo Mis noches son falsas sombras de amargura Mi lecho está sin ti vacío y frío Y siendo sin tu amor lento me muero Mi delirio es tenerte entre mis brazos Y de nuevo besar tus rojos labios Hoy te pido llorando que regreses vida mía Que alegres la pesadilla de esta triste soledad Soy yo tener tu cuerpo embolando entre mis brazos Sollozando febrilmente el clima de nuestro amor Vuelve ya amorcito mío Que mi corazón te espera Regresa mi cariñito Para que calmes mis penas Vuelve ya amorcito mío Que mi corazón te espera Regresa mi cariñito Para que calmes mis penas Que mi corazón te espera Regresa mi cariñito 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 Gracias por ver el video.